Si eres un comprador habitual de la plataforma de AliExpress o estás pensando iniciar a comprar en esta plataforma, la información que traigo te va a gustar. ¿Por qué? Bueno, AliExpress ha diseñado un nuevo método de compra llamado Choice, en este caso en español, Elección. ¿De qué se trata? Bueno, lo que va a hacer AliExpress es básicamente filtrarnos los mejores productos de cada categoría. En ese caso, AliExpress se encargará de todo lo que es la logística y el envío. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a mostrarles con un producto que tengo seleccionado para que miremos de qué se trata este nuevo método de compra. Bueno, aquí AliExpress nos muestra un breve resumen de qué se trata este nuevo método de compra Elección. ¿Qué es Elección? Elección te ofrece ventajas y garantías añadidas con artículos específicamente seleccionados y enviados solo por AliExpress. ¿Eso qué quiere decir? Que el artículo que encontremos con esta selección, con el chulo de Choice, ¿cierto? AliExpress se encargará de toda la logística de ese producto, ¿cierto? O sea, hay una ventaja de que AliExpress se encargará de todo lo que es la logística, nos va a llegar el producto más rápido, ¿cierto? Y aparte de eso, que va a tener envío gratis. Miremos más acá abajo, como dice, ¿cómo se seleccionan los artículos del canal Elección? Comparamos miles de artículos, seleccionamos los que combinan precios competitivos y facilidad de entrega. Claro, AliExpress lo que hace es filtrar entre miles de productos que hay en AliExpress, el que tenga mejor precio, ¿cierto? Y la mejor facilidad de envío, para ellos encargarse de la logística de ese producto para que no llegue a menor tiempo posible a nuestro hogar, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar a comprar usando Elección? Busca la etiqueta selección junto al producto seleccionado. Vamos a mirar un ejemplo. Yo tengo aquí un producto ya seleccionado. Vamos a mirar siempre este chulo que dice Choice en el producto que esté seleccionado para ese método. Vamos a buscarlo. Bueno, aquí miremos la diferencia entre estos dos productos, estos dos relojes, pues para que todos sepan, yo vendo relojes, a mí me gustan los relojes, entonces por eso les hago una explicación con relojes. Entonces, si miramos, el primero tiene el chulo, donde dice Choice, y tiene un precio de 9 dólares. El otro, esta es otra tienda, tiene un valor de 15 dólares. Si miramos, el que tiene el valor de 15 dólares es la página oficial del IGE, que este reloj es una marca IGE, este producto yo lo vendí mucho, con dropshipping, me fue muy bien, se compra muy bien. Inclusive aquí les voy a dejar abajo, les voy a dejar el link de este producto, para si lo quieren mirar y comprar. Es muy bueno, me fue muy bien con este producto, entonces por eso les hago la opción con este producto. Listo, entonces miremos la diferencia de precios. Nos estamos ahorrando prácticamente como 6 dólares en estos dos, en este producto. Y aparte que este tiene envío, el envío cuesta 5 dólares, este es envío gratis, ya lo vamos a ver en detalle. Entonces esta es la ventaja. ¿Qué pasa? Siempre que entonces que encontremos un producto con este chulo, ¿qué quiere decir? Que Aliexpress ya no lo filtró y nos está diciendo que este es el producto mejor seleccionado del que estamos buscando. Entonces vamos a mirar en detalle este producto. Para que lo miremos. Listo, entonces siempre vamos a encontrar este chulo. Y aquí miremos el vendedor, es un vendedor top. Miremos, dice 98% de valoraciones. Aunque bueno, eso algunas veces las tiendas lo maquillan, pero pues si le coloca, si tiene el logo de la medalla, pues es porque Aliexpress ya se la otorgó por algún motivo, ¿cierto? Entonces miremos, envío gratis, dice que hoy es 5 de marzo, dice que a mi domicilio, yo tengo mi dirección ya ingresada, dice que me llegaría el 22 de abril, pero esta información que da Aliexpress de entrega nunca es verdadera. Eso es como un tiempo que él da para protección del producto. Los productos normalmente a mí, por ejemplo, me llegan 20 días, 18 días, 22 días normalmente. Para recordarles que aquí abajito queda el botón de suscribirse y para que activen la campanita. Recuerden, a mí me ayuda mucho. A ustedes pues no les cuesta nada, nomás es un clic y ya. Entonces miremos en detalle este producto. Aquí lo podemos mirar, las imágenes. Este producto tiene muchas ventas. Aquí podemos mirar. Si están interesados en este producto, como les dije, aquí abajo les voy a dejar el link de este producto, pues para que se tomen el tiempo de mirarlo. Bueno, entonces voy a mostrarle ahora unos smartwatch, ¿cierto? Que también, pues aquí seleccioné uno, estuve buscando y este smartwatch, pues me llamó mucho la atención por el precio. También es envío, el método de elección, Choice, y tiene un precio de 78 mil pesos. Smartwatch serie 8, de las últimas que han salido. Y me parece interesante este precio y la cantidad de compras que tiene y tiene una puntuación muy buena, no excelente, pero buena. Eso quiere decir que es un producto bueno, a pesar de que el precio es muy económico, y aquí abajo podemos mirar más opciones. Aquí podemos mirar otras opciones con el método de elección. Esta de 75 mil pesos. Aquí podemos mirar más, más abajo. Este de 125 mil. De todas maneras, voy a dejarle el link de estos productos, pues para que vayan directamente al producto y no pierdan tiempo, pues tratando de buscar estos links. Pues yo ya los verifique y si me parecen unas tiendas buenas. Entonces les voy a dejar los links abajo en las descripciones para que vayan directamente y no pierdan tanto tiempo. También les voy a dejar el link de este producto. Miremos la preview, las valoraciones. Aquí podemos mirar. Es un producto interesante para su precio de 75 mil pesos, que vienen siendo en dólares. Este producto tiene un precio de 16 dólares. Me parece un producto interesante para su precio. Para ventas, es muy bueno porque está en tendencia. Y así mismo los que les mostré hace un rato, hace un momento. Aquí están los precios. 15 dólares, 18 dólares, 25 dólares. Ahí escogen. Voy a dejarles los links de estos que yo ya los previamente los revisé. Listo. Entonces, básicamente ese era el video de hoy. Mostrarles la nueva opción de compra que tiene Aliexpress para que la aprovechen y aprovechen este nuevo método de envío. Recuerden que Aliexpress se encargará del todo el envío de este producto. Va a ser envío gratis. Les va a llegar más rápido porque pues toda la logística la va a hacer Aliexpress. Así que ahí tenemos esa opción y pues bueno, muchas gracias por su atención.